¡Muy buenos días! ¿Qué tal están? Bienvenidos otro sábado más a este pequeño espacio en el que les invitamos, como cada sábado, a recorrer con nosotros algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra Iglesia, solo algunos porque son muchos. Estamos en una semana muy importante porque celebramos una jornada muy especial para toda la Iglesia Universal. Mañana es el Día del Domun, el Domingo Mundial de Oración por las Misiones. La misión de la Iglesia, que es responsabilidad de todos nosotros, no solo de los misioneros. Podemos aportar nuestro granito de arena rezando por ellos, apoyando sus proyectos y también, ¿cómo no?, con nuestros donativos. Porque de una forma u otra, todos los cristianos estamos llamados a expandir el Evangelio y la caridad de la Iglesia hasta los últimos confines del mundo. Allí donde no alcanzan las comunicaciones, donde no llegan las políticas sociales, donde apenas hay para comer, allí siempre está presente el amor de Dios y la ayuda material de nuestra Iglesia. ¿Y cómo puede ser? Pues a través del esfuerzo y de la entrega de todos nuestros misioneros. Pero además de los misioneros, seguimos también muy pendiente de la terrible situación que están viviendo miles y miles de personas en el conflicto de Israel y Palestina. Ante la impotencia de las imágenes que nos llegan, del dolor que causa tanto sufrimiento, desde aquí les animamos, como hace el Papa, a no dejar de rezar. Que la fuerza de nuestra oración acompañe a nuestros hermanos. Sobre esto también hablaremos hoy. Y también de más temas que tenemos preparados aquí en Encuentros. Ya lo saben, comenzamos. Pues ya se lo he dicho, este fin de semana celebramos el Domu. La diócesis dedicará oraciones por los misioneros, también para despertar esas vocaciones misioneras y además destinará las colectas de este fin de semana para ayudar a esta importante labor. La de los misioneros y vocaciones, que son impulsores de paz y de buenas obras en todos aquellos lugares por donde se reparten. Este año bajo el lema, corazones ardientes, pies en camino, porque la historia de la Iglesia está tejida por esos corazones ardientes y por esos discípulos que se ponen en camino para anunciar a Jesús. Vamos a verlo. Esta campaña que nos anima a cuidar a los misioneros. Y la verdad es que todo el mundo tiene mucho prestigio. Todos los queremos mucho a los misioneros porque vemos la labor que hacen en todo el mundo. Y en muchas partes del mundo que hayan dificultades, guerras, hasta ellos perseveran ahí, siempre están ahí, siempre que les dejan, ¿no? Hasta que los echan, siempre quedan ahí. Y entonces que tengan nuestro apoyo. Sobre todo nos piden siempre nuestra oración. Por eso pedimos a los conventos de clausura, a las parroquias, que recen, que ofrecen el rosario. Y luego también nuestros donativos, ¿no? Pues muchas cosas no las pueden hacer. Pueden construir una parroquia, no pueden hacer un comedor para los niños, un colegio, es decir, hablas de catequesis. No pueden vivir ni siquiera los misioneros porque necesitan también un dinero para mantenerse, ¿no? Y ahí la Iglesia es muy pobre y no les puede ayudar. Y entonces este año el lema es corazones ardientes y pies en camino. Y cuando alguien conoce el amor de Dios, le arde el corazón y no puede dejar de contar, ¿no? Como le pasó a los de Maús. Ellos que de repente no quedan Jesús andaladeros y ellos se fueron de noche a contarle a los sacerdotes que se habrían encontrado con Jesús, ¿no? Entonces es un poco lo que mueve el domo, ¿no? Y que nos mueva a nosotros para ir animando nuestra dimensión. Y sea, que no se nos olvide. Estamos aquí en España y tal, en Valencia. Nos olvidamos de que hay muchos valentianos y otros españoles, ¿no? También anunciando el Evangelio por todo el mundo. Y nos ayudaría mucho, pues eso, sostenerles en esa misión. Pues precisamente son cerca de 200 los misioneros valencianos que tenemos repartidos por todo el mundo en la actualidad. Entre ellos encontramos sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas de diferentes órdenes y congregaciones. Españoles en total hay cerca de 10.000 misioneros anunciando el Evangelio por todo el mundo. De hecho, España es uno de los países que más personas envía a los territorios de misión. Pero también de los más generosos en este sentido, porque somos el segundo país que más colabora con el Domun. Un ranking en el que Valencia destaca también dentro de las aportaciones por ciudades dentro de España. Y qué mejor forma de profundizar en el Domun que escuchándoles a ellos, a los protagonistas, a los misioneros, con su testimonio personal sobre esa labor que realizan. Hoy tenemos a Enrique Molina, que es sacerdote valenciano de la Alcudia de Crespín y lleva más de 20 años en Nicaragua ejerciendo su labor pastoral en barrios marginales. Esta campaña, que tiene que ser siempre, es decir, transmitir la alegría del encuentro con el Señor, transmitirlo a la gente que lo necesita y aunque no lo pida, pues siempre es una maravilla. Por eso doy gracias a Dios este regalo de estar ahí en Nicaragua. A mí Nicaragua, las parroquias, la gente, la gente del campo, la gente de la montaña, la gente de la ciudad, me han enseñado a ser sacerdote, a entregarme, a tener motivaciones de que en estos tiempos que corren, más que nunca hace falta traer un mensaje del Evangelio, de la paz, de que necesitamos a Dios. Porque cuando no tenemos a Dios, en nuestras vidas nos rompemos. Nicaragua, pues me tiene viva esa vocación de ir por todo el mundo, como dice el lema del Domun, esos corazones ardientes que tienen que transmitir ese amor que uno recibe. Es un enriquecimiento mutuo, por tanto, el aporte del misionero y todos nosotros. Esta semana hemos tenido también la oportunidad de estar con las hermanas misioneras dominicas del Rosario. La formación de las mujeres de la selva peruana en el Amazonas fue el objetivo que impulsó al dominico y misionero Ramón Zubieta a fundar a principios del siglo XX esta congregación. María Castro es la superiora de la comunidad que precisamente está presente en nuestra diócesis desde hace muy poquito, desde hace dos meses. Misionera, ¿por qué? Porque nuestra congregación ha sido fundada en la misión, para la misión. Cuando nuestros fundadores allí estaban trabajando, Ramón Zubieta, ha sentido la necesidad de la presencia de una mujer, de las mujeres, para ayudarles en su misión a formar a las mujeres. Así fue al convento de Santa Rosa de Huesca, en España, a pedir misioneras para la misión, la misión de la selva peruana en la Amazonía. Ahí nació nuestra congregación. Entonces las hermanas se ofrecieron, fueron a la selva, a la evangelización, trabajando con las niñas y los hermanos, los padres, trabajando con los niños. Y así la formación era más completa, porque formando una mujer, estás formando una sociedad, formando un hombre solo, no es que no sea importante, es, pero no es completo. Este domingo tenemos la oportunidad de echar una mano a esta gran labor que realizan nuestros misioneros por el mundo. Con motivo del Domingo Mundial de las Misiones, desde Obras Misionales Pontificias, nos invitan cada año a conocer de cerca la labor de los misioneros. En esta ocasión, conocer la labor de la Iglesia en Benin. He estado en la República del Benin 37 años, respondiendo a la llamada que la Iglesia me había hecho allí. Pues era ponernos al servicio de la primera evangelización, al servicio de las regiones en el Benin, donde la Iglesia necesitaba más presencia misionera y para responder a la llamada de estar presente en las zonas donde el Evangelio no había sido anunciado todavía. Pues fui comprendiendo que el ser sacerdote no era para quedarme en un sitio bien cómodo, sino para ponerme al servicio de la Iglesia en los lugares que más lo necesitaran. En 1861, es una fecha muy importante en el país, en la Iglesia del Benin y de Nigeria también, porque fue la llegada de los primeros misioneros ya oficiales de la Iglesia Católica que llegaron para instalarse allí en el Benin. Venían los niños incluso a tocarnos, a tocar la piel, a ver cómo era la piel de un blanco. Y eras el objetivo de todas las miradas, e incluso de todos los juicios. La gente te escaneaba de arriba a abajo. Y me encontré con esta inmensa labor misionera que te daba razón de levantarte al día y decir merece la pena estar aquí, pues para conocer a esta gente que es el terreno en el que el Evangelio de Jesús va a ser aceptado o rechazado. Y cuando descubren el verdadero sentido del amor y del perdón como un estilo de vida que es válido para todos, pues eso es lo que les llamaba la atención. Y les hacía liberarse de muchos miedos que tenían arraigados por la cultura, la religión tradicional. Desde el 83 que empezamos, estamos en 2023, 40 años, pues en 40 años, esas familias, tres familias que formaban la comunidad y tal, pues de eso, ahora en 2023, son cuatro parroquias distintas. Entonces eso quiere decir que el Evangelio ha penetrado en los corazones y el Evangelio ha sido transmitido y viendo que todo lo que hacemos no es para nuestro beneficio ni el beneficio de lo nuestro, sino es para el bien de todos. No se hace ninguna acción que no sea en beneficio de todos para mejorar el presente y preparar el futuro para los demás. Y eso ha sido una marca de la Iglesia Católica. Siendo minoría, somos uno de los principales elementos de desarrollo en la zona y reconocidos siempre por las autoridades. El Domun, como expresión de la dimensión misionera de la Iglesia, que es la dimensión misionera de todo cristiano, es un cauce muy valioso para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio, en su totalidad, como ayuda material y sobre todo como ayuda sabiendo que no estamos solos. Entonces el lema de corazones ardientes, pies en camino, es lo fundamental. Misionero desde el fondo de tu corazón, de tu ser, y que te hace ponerte en marcha y no quedarte quieto. Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia. Y yo soy un pequeñito eslabón que estoy ahí pues para llevar a cabo eso, pero no es tarea mía. Yo paso, y es un poco la espiritualidad de Juan el Bautista que yo disminuya para que él crezca. Misionero desde el fondo de tu corazón. Continuamos hablando de la labor que realizan sacerdotes valencianos fuera de nuestras fronteras, porque las misiones de la Iglesia no solo se reducen a los países en vía de desarrollo. Es el caso de Juan José Segarra, que quizás le recuerden como capellán del clínico aquí en Valencia durante el tiempo de pandemia. Pues bien, Juan José lleva poco más de un año dirigiendo la Misión Católica de Lengua Española en Suiza, concretamente en el Cantón de San Galén, un destino pastoral al que fue enviado por el Arzobispado. Allí atiende a migrantes de lengua hispana, de los que un alto porcentaje, aproximadamente un 65%, son católicos. Juan José ha iniciado una campaña para ayudar al vicariato apostólico de Requena en Perú, con el que ya saben que nuestra diócesis tiene un compromiso misionero desde hace varios años. Coincidiendo con la celebración del 60 aniversario de esta Misión Católica, el sacerdote ha puesto en marcha un proyecto de colaboración para ayudar a niños y familias de la selva peruana. Y aprovechando la celebración del 60 aniversario de la Misión en San Galén y en Apenze, en los cantones donde yo estoy, se me ocurrió que, naturalmente, los proyectos caritativos siempre forman parte de la Iglesia de su esencia. Y dije, bueno, pues algo que también nos ayude a unir a las dos comunidades hablantes en español, la comunidad latina y la comunidad española. Entonces, me pareció que Perú reunía esas dos cosas, que era, que es de Perú, que es en Latinoamérica, y por lo tanto llega emocional, espiritual y afectivamente a la comunidad latina y también que está dirigida por un sacerdote español, que es el franciscano, bueno, los franciscanos, y que también, naturalmente, dirigido desde aquí, desde Valencia. Me pareció una buena idea para unir esos dos aspectos de las dos comunidades que hay allí, la española y la latina juntos, unidos para este proyecto tan bonito. El proyecto que queremos hacer es, todo el año, recoger colectas y otras iniciativas que tendremos para poder enviarlo al vicariato de Perú y, bueno, pues favorecer a, sobre todo los niñitos, que es lo que yo hablaba más con Juan en la oficina de agentes, decimos, pues bueno, vamos a centrarlo mucho en la labor que hace la Iglesia Católica, las escuelas, el comedor, el... En fin, todo lo que hacemos, ¿no? Porque lo nuestro va unido al anuncio del Evangelio. Quiero decir, no se trata de hacer cosas porque sí, porque para eso ya están los demás, hacer edificios y construir cosas está bien, pero si no está el Evangelio, pues no deja de ser una obra buena, de buenas personas, pero parece que le falta lo que le anima, ¿no? Como es el alma que anima a los cuerpos, pues un poco esto, ¿no? La misión nuestra es anunciar el Evangelio de Jesucristo y desde también de lo que seamos capaces de hacer a nivel humano y material para favorecer a la gente necesitada, ¿no? Desde nuestra diócesis seguimos unidos en oración por la paz en Israel. Son muchas las congregaciones, asociaciones y parroquias que han organizado oraciones por el fin de la violencia, siguiendo esa convocatoria del Papa Francisco. Ayer mismo tuvo lugar una vigilia por la paz en la parroquia de Santa Ana de Valencia conducida por el religioso José Antonio Jordán de la Comunidad de Franciscanos, que, como saben, son los responsables de la custodia de los santos lugares y que están presentes allí en Tierra Santa. Nuestro arzobispo, don Enrique Benavent, presidió también esta semana una misa por la paz en la Basílica de la Virgen, en la que apeló al don de la reconciliación y señaló que las armas no son la solución. Pidiendo al Señor para aquella tierra donde se sembró la palabra de la salvación y de la paz, el don de una auténtica reconciliación entre los pueblos y entre las personas que habitan allí. Tal vez nosotros no tenemos armas, no tenemos medios para solucionar ningún conflicto, pero también tenemos la experiencia de que el poder de las armas, el poder de la guerra, no lleva nunca a una solución de los conflictos. La solución de los conflictos tiene que venir por otro camino. Tiene que venir precisamente y vendrá cuando esa palabra de salvación, cuando la palabra del Evangelio que se sembró en aquellas tierras sea acogida de verdad por el corazón de toda la humanidad. Y siguiendo la petición de nuestro arzobispo a todas las parroquias, iglesias y monasterios de la diócesis de acoger momentos de oración por la paz, la Basílica de la Virgen también organizó la adoración eucarística y el Santo Rosario, aquí lo vemos presidido por el obispo auxiliar Monseñor Arturo Ross. Y el Papa Francisco continúa expresando su dolor ante tanta violencia. Esta semana, al finalizar la Audiencia General de los Miércoles, Francisco dirigió su pensamiento a lo que está sucediendo en Palestina e Israel y invitaba a todos los creyentes de todas las religiones a una jornada de ayuno y penitencia el próximo viernes, día 27 de octubre. Nos decía el Santo Padre que la guerra cancela el futuro, que caen las armas y que se escuche el grito de paz de los pobres, del pueblo y de los niños. También recordaba en su mensaje el Santo Padre la situación de Ucrania, de la que ya no se habla casi estos días, pero que sigue viviendo el drama de la guerra. Y para que se escuche ese grito de paz que nos pedía el Papa, pues qué mejor arma que la oración. Desde las redes sociales de la Plataforma de Información del Vaticano, Vatican News, han lanzado una iniciativa para invocar la paz con oraciones procedentes de todas las partes del mundo. Cada lunes, en sus redes sociales, podremos encontrar una oración. ¿Se animan a rezar por la paz? ¡Suscríbete al canal! Cambiamos de asunto porque este viernes ha sido presentado el premio Vicente Berenguer a la Educación para proyectos educativos en países en vías de desarrollo. Ha tenido lugar en Teulada, localidad licantina de la que es natural el misionero Vicente Berenguer. La primera edición de este galardón, que está dotado con 20.000 euros, pretende reconocer la labor de entidades educativas en países en vías de desarrollo. Y está inspirado precisamente en la dilatada trayectoria de este misionero que lleva más de 50 años en Mozambique. El arzobispo de Valencia ha destacado su trabajo por la educación de los niños y su entrega y servicio a los más pobres. Com a arquebispo de Valencia tinc l'alegria de poder unir-me a l'homenatge que li feu a Vicent Berenguer, sacerdot de la nostra diòcesi, que tants anys ha estat treballant en Àfrica per la educació dels xiquets i també per l'anunci de l'Evangeli. El seu testimoni d'entrega, de generositat, de servei als més pobres, crec que és una cosa que ens engrandeix a tots i que ens fa sentir-nos orgullosos de formar part de la mateixa comunitat cristiana. Esta primera sesión correrá a cargo del sacerdote y catedrático emérito de la Facultad de Teología, José Vidal Talens. Y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, como ya anunciamos, está visitando este fin de semana la localidad de Alboraya. Fue recibida ayer por la tarde en el Colegio Santa María de los Marianistas y después fue llevada en procesión por distintas calles del pueblo hasta la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Hoy visitará la ermita del Space Edge y recorrerá la Patacona y por Saplaya. Mañana el Obispo Auxiliar Don Arturo Ross presidirá una misa solemne a las doce y media en la parroquia. Y hoy sábado, en apenas unos minutos, tendrá lugar en la Basílica la vestición de la primera promoción de Infantillos. La Escolanía de la Virgen de los Desamparados pone en marcha este curso una nueva iniciativa. Los Infantillos, niños de primero y segundo de primaria que reciben clases quincenales gratuitas y forman parte de la Escuela de Música sin ser escolar. Y Valencia acoge desde ayer y durante todo el fin de semana un congreso en torno a la importancia de los sacramentos en la fe católica. Se está celebrando en el Colegio Cumbre School de Moncada con la participación de representantes de diferentes congregaciones y movimientos católicos de ámbito nacional e internacional. Ser eternidad en una cultura de muerte es el título de la mesa redonda que tendrá lugar el próximo miércoles dentro de los diálogos de teología organizados por la Biblioteca Sacerdotal Almudí y la Facultad de Teología San Vicente Ferrer Universidad Católica. Una mesa redonda en la que también colabora la Fundación Mainel y que contará con la participación del Arzobispo de Valencia. Será a partir de las 11 en el Salón de Actos de la Sede del Arzobispado, el de la Calle Avellanas número 12. Y terminamos con otra cita para la semana que viene porque el jueves último del mes de octubre tendrá lugar en la Catedral la Fiesta Anual del Santo Cáliz. Una de las dos ocasiones en las que la Sagrada Reliquia sale de su capilla para presidir el altar mayor del templo. La otra tiene lugar en el oficio de Jueves Santo. Como cada año se hará entrega de las réplicas de Santo Cáliz a parroquias que han destacado este año por su labor pastoral, por restaurar sus templos o por celebrar algún aniversario. Estas son algunas de las noticias de nuestra diócesis pero ya saben que pueden conocerlas todas día a día en la web del Arzobispado de Valencia archivalencia.org así como en nuestro canal YouTube donde les ofrecemos las mejores imágenes de la actualidad diocesana. Ya saben que suscribirse al canal YouTube no cuesta nada y que es muy fácil y que inmediatamente recibirán un aviso en su móvil o en su correo electrónico cada vez que subamos o publiquemos un reportaje. Y recuerden también que semanalmente pueden estar al día de los mejores reportajes testimonios y artículos de opinión en la revista del Arzobispado Paraula. Suscribirse también es muy sencillo y además pueden elegir si quieren recibirlo en formato papel o digital. El formato papel ya vieron la semana pasada que tiene un diseño renovado. Esta semana ha comenzado la Asamblea General Ordinaria del Sínodo a la que precisamente dedicaba el Santo Padre su intención de oración para este mes de octubre. Como saben cada mes el Papa nos invita a través de un vídeo a rezar por una necesidad de la Iglesia y de la sociedad. En esta ocasión animaba a rezar porque el Sínodo esté marcado por la escucha y el diálogo para llegar a todos sin excluir a nadie. La misión está en el corazón de la Iglesia y más aún cuando una Iglesia está en Sínodo solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera es decir la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada sino que aquí continúa un camino eclesial se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro es el Señor de la sorpresa por medio de la oración y el discernimiento el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído o sea escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios y así nos acercamos al corazón de Cristo del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él una voz que nos descubre el centro de la misión que es llegar a todos buscar a todos acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo se nos acaba nuestro tiempo de hoy recuerden mañana tenemos una oportunidad de colaborar con los misioneros que difunden la buena noticia la paz y la fraternidad por todo el mundo con el Domingo Mundial de las Misiones nosotros los esperamos en 7 días aquí en Encuentros de las Misiones